City Banamex te invita a disfrutar de Luis Miguel, México por siempre, gira mundial, presentado por GNP Seguros. Después de 15 auditorios agotados, regresa a la Ciudad de México, 2, 3 y 4 de octubre, Auditorio Nacional. Preventa exclusiva, 10 y 11 de mayo, disfruta de 3 meses sin intereses, boletos en Ticketmaster, vivir es increíble. City Banamex, el Banco Nacional del Entretenimiento.